¿Qué es el calentamiento global? Pero hasta tanto tenemos un efecto netamente estacional. El evento, el niño como tal, está incidiendo de una forma indirecta. En realidad, como repito, es un evento netamente estacional, de un invierno fuerte. Lo que ha contribuido el niño, en cierto modo, es al calentamiento del océano y eso, por supuesto, es consecuencia generalizada del calentamiento global. Igualmente, la recomendación que nosotros hacemos para este feriado que se avecina, como INAMI, debemos manifestar que las lluvias van a estar con mayor intensidad hacia el interior del litoral. Las provincias de Esmeraldas, provincias de Santo Domingo, Los Áchilas, Los Ríos, Guayas, parte norte de Manaví, provincias de Loro, se va a tener precipitaciones. En algunos, como les digo, serán intensas, en otros serán de menor intensidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!